Creer, crear, no inventar, soñar, vivir y continuar Es tiempo que dejes pasar, aquello que ya no tendrás Súperalo, ya se acabó, ahora es tiempo que me amé Yo, es hora ya de madurar por ti Ya se te va a decir, comprende que ahora soy yo La que aquí dice que no La suerte va a ser toda la parte de mí Nada me parará Todo el daño que hiciste me hizo renacer Empoderarme y por fin crecer Ahora sé lo que es querer Y es porque por fin me siento bien Cada paso que doy es por propia voluntad No es lo que te quede claro ya Sigue por tu parte que por la mía se fiel Y ahora sí que estoy bien Amar, bailar y no llorar Vivir, reír y valorar Estoy genial, que más me da Lo que otros de mí te puedan hablar No dudes que si hoy me ves Sabrás que todo lo logré Hay que aprender, soñar y valorar Para sentirte obsesión La vida trata de saber aprovechar Cada aprendizaje que se te da Cada caída son regadas su verdad Para poderte levantar No dudes que si hoy me ves Te veré y sonreiré Ahora todo superé Y por fin yo me siento bien Todo el daño que hiciste me hizo renacer Empoderarme y por fin crecer Ahora sé lo que es querer Es porque por fin me siento bien Cada paso que doy es por propia voluntad No es no, te quedo claro ya Sigue por tu parte que yo Seguiré siendo resiliar Resiliar Yo te quiero Gracias por ver el video.